Bueno, como lo prometimos, aquí está con nosotros Rodolfo Lacabane. ¿Tenés para presentarlo? A ver. Cortá, cortá, cortá boleta. Vota Rodolfo con valor. Que cuando llegue al consejo, él votará por vos. Acá no se cortan ni polleras ni nada por el estilo, ¿eh? Ni la torta, nada. Acá se corta boleta. Rodi, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Dani. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. ¡Que la cante! ¡Que la cante, Dalilo! Me dijo, por favor, no me vas a cantar la canción. Yo te ayudo, Rodi. Es bueno cantarla en chino, a ver cómo queda. No estaremos ahora con el traductor a mano. Se complicaría bastante, ¿eh? Sí, sí. Rodi, una campaña intensiva que has mantenido, digo, desde los resultados de agosto y, bueno, fundamentalmente el hecho de focalizar en este corte de boleta, ¿no? Sí, sí, la verdad que hemos hecho, bueno, ya en las PASOS hicimos una campaña bastante intensa. Y ahora, bueno, por supuesto, reloblando esfuerzos y cambiando un poco la estrategia de campaña, ¿no? Esto de nuestro partido a nivel local tiene boleta corta, como todo el mundo sabe, porque las categorías superiores a la concejalía, digamos, senadores y diputados no pasaron el piso, por lo tanto tenemos boleta corta. Eso casi que nos obligó a hacer una campaña casi cívica, ¿no? Esto de hablar mucho con la gente sobre el corte de boleta. ¿Crees que la gente conoce o entiende realmente cómo cortar una boleta? En general no, en general no. Vemos cortes en las elecciones, por supuesto, pero me parece que hay una... casi no hay ni campaña de corte de boleta y no estamos muy acostumbrados a la boleta corta, ¿no? A la boleta local solamente, a la oferta local, como es la nuestra en este caso. Generalmente es boleta sábana. Y la verdad que muchos candidatos históricamente se han cobijado bajo la boleta sábana porque siempre es como que... Hay una atracción de votos. Hay una, claro, una atracción de votos que permite levantar los pisos que todo el mundo tiene, digamos, ¿no? En este caso Cristina Fernández sacó 7.200 votos y Carosi sacó 3.500 votos. Entonces hay una distancia enorme, más del doble de votos que, bueno, en esta elección no sabemos a quiénes van a votar. Y la idea es justamente eso, ¿no? De tratar de concientizar, de hablar con los vecinos. Y se da en un clima bastante interesante porque, bueno, al tener una canción llamativa que habla del corte de boleta, nuestra gráfica, el tema de las notas, hablamos mucho del corte de boleta y nos preguntan, bueno, ¿cómo es el tema del corte de boleta? Porque si bien, ya te digo, está establecido, algunas personas votan, ya nadie, ya el voto cautivo, esto que estábamos acostumbrados antes, en alguna época no existe más, cada uno tiene la libertad de votar, esto de las redes sociales sobre todo ha hecho que haya una libertad, me parece, en la forma de votar distinta, mucho más interesante de la que hubo en otros años. Entonces ahí creo que está la, y ahí la pregunta, ¿cómo es el tema del corte de boleta? Bueno, y cuando hablamos de eso, terminamos hablando bastante tiempo en una conversación en los barrios con los vecinos de este tema. Y qué bueno dicen, en serio, porque aparte realmente está bueno, ¿no? Que uno tenga la libertad sobre todo, puede decir, bueno, cada elección, cada uno de los cuatro cuerpos que tiene la boleta sábana, es casi una elección distinta, uno puede votar a un senador y a un concejal de distinto partido, digamos, ¿no? Entonces, ya te digo, de alguna manera por ahí lo suele hacer el votante, y cuando vemos que hay mucho voto en blanco, por ejemplo, en realidad yo no creo que haya intención de votar en blanco, sino que, por ejemplo, en la última elección hay gente que votó a nosotros, nos votó el 60%, como esta corta, nos cortaron la boleta, votaron lo local y no votaron lo nacional. Y algunos en lo nacional pusieron otro partido y algunos no, no pusieron nada. Y si uno le preguntara a ese vecino, creo que no sé si está totalmente consciente de que votó en blanco en las otras categorías, ¿no? Porque a veces creen que votar una boletita corta alcanza, por supuesto alcanza, es un voto, pero las otras categorías están quedando en blanco, entonces por eso también nosotros hablamos de esto, ¿no? Sí, una jugada estratégica también del resto de los partidos en el hecho de, bueno, cuán concentración de votos haga de acuerdo a lo que vaya dejando en blanco también la gente, ¿no? Porque evidentemente siempre va a beneficiar al que más votos vaya sacando al momento del escrutinio, ¿no? Sí, ese es su tema, ¿no? Generalmente el que gana, el que tiene más, ¿por qué? Porque el voto en blanco es un voto positivo que levanta el piso para meter un concejal, por ejemplo. O sea, los partidos que sacan, que están cerca del piso, es un problema para ellos que haya votos en blanco, ya te digo, levanta ese piso y beneficia al partido mayoritario. Entonces, por supuesto, nosotros hasta estamos haciendo una campaña de vayan a votar, ¿no? Vayan a votar y voten a una alternativa. O por supuesto que después nosotros creemos que somos una alternativa, nosotros hacemos un análisis, nos preguntamos, bueno, ¿por qué a ustedes? Y el Consejo Deliberante en base a las PASOS quedaría con 8 concejales de cambiemos, o sea, la mayoría, o sea, la mitad del consejo que le da la mayoría porque tendría el presidente del Consejo Deliberante, porque al ganar la elección tiene el presidente del Consejo Deliberante. Y la alternativa quedaría en todos los espacios justicialistas, digamos, ¿no? Y sabemos cómo se da esa disputa cuando son dos espacios tan antagónicos, que no hay punto de diálogo, no hay forma de poder llegar a... No va a haber punto de diálogo por dos cosas. Una, porque el gobierno, Fernanda, va a definir un aumento de tasas del 80%, lo enviará al Consejo Deliberante como corresponde, y no va a haber resistencia posible. Va a pasar porque la mayoría automática no le va a exigir a ella dialogar con las otras fuerzas, como pasó siempre, ¿no? Yo recuerdo en los cuatro años que fui concejal, los cuatro aumentos de tasa, porque todos los años hay uno, vinieron del Ejecutivo con un 80%, un 90%, un 70% y siempre se redujo, siempre, Danilo. ¿Se reduce por qué? Porque... No había mayoría en el Consejo en ese momento. Porque no había mayoría o tenían quizás alguna mayoría muy relativa, ¿no? Que había un voto que podía estar de un lado o del otro, pero esto de tener, como puede llegar a tener Cambiemos, ocho votos duros de Cambiemos, va a hacer que todo pase por el Consejo casi administrativamente, digamos. Entonces nosotros creemos que es saludable que haya una tercera fuerza, porque hay otras alternativas, pero todas tienen origen peronista, y casi todas tienen origen carosista inclusive, porque Juan Ramos se formó con Carosi, digamos, ¿no? Él es un cuadro de Carosi, formaron la estructura esa, si bien es joven, tiene una formación vieja de la política, ¿no? Esto de lo que por ahí la gente ya le dijo que no, pero viene un poco por ahí. Después está Jorge Díaz, que también viene de una raíz peronista, que es el candidato del MAC, entonces no hay alternativas que no sean casi, salvo la izquierda. Bueno, por supuesto que también, pero no solo Peteco tiene un origen peronista, sino que ha sido funcional a Cambiemos en todas las votaciones en el Consejo Liberante, y eso es un tema también, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo una campaña tratando de que no solo la intendenta no tenga mayoría automática, no porque no quisiéramos, porque la verdad que es la democracia, ¿no? No porque no lo queremos imponer, por supuesto, pero es parte de la democracia, pero es sano para la institución del Consejo que haya diversidad. Y Peteco la verdad que sería casi un aliado hoy de Fernanda, lo que uno ve es que ha votado todo, aumento de tasas, rendición de cuentas, presupuesto, y la verdad que los presupuestos que votó no son presupuestos, por ejemplo en salud, que él intenta en algún momento defender eso, vengan a cubrir las necesidades del pueblo, porque lo vemos, si bien nosotros estamos de acuerdo con la sala de pediatría, con la que la cocina tenga mejores condiciones, vos recordarás cuando fuimos concejales, hasta hemos hecho una conferencia de prensa, describiendo el estado del hospital, que la verdad que era complicado, como teníamos deliciamente el hospital estaba muy mal, y está mejor y nosotros a eso lo saludamos. Inclusive hasta agradezco, la intendenta me ha invitado por un mensaje de WhatsApp, eso es bueno, le hace bien a la política, le hace bien a las instituciones. Pero el sistema de salud que nosotros tenemos en Varadero, como funcionamiento, no solo de lo público, sino de lo privado, nosotros la verdad que creemos que es lamentable, y eso es igual que antes, porque ahí hay otra cosa, Dani, Fernanda ha hecho toda una campaña de cambio, instalando mucho el cambio, me parece que está bueno porque veníamos de un gobierno que no cumplía las necesidades que tenían los ciudadanos. Entonces había que hacer una campaña de cambio y había que hacer cambios, pero hoy vemos el sistema de salud que no se tocó exactamente igual que el de antes. El sistema de lo que es medio ambiente, sustentabilidad, sobre todo en el tema de residuos, es exactamente igual que antes. En el tema de política de tránsito es exactamente igual que antes. Y hay cuestiones vinculadas a lo social, porque recorriendo los barrios lo vemos mucho, donde el Estado se ausentó. Nosotros vemos el centro que ha cambiado, que también lo festejamos por supuesto, que ha tenido un cambio de identidad, o el centro tiene una visión más turística, ya te digo, hay cosas que están buenas, pero el tema de los barrios está complicado. Al tener una crisis nacional como la que tenemos, donde todo el mundo perdió el poder adquisitivo, donde todo el mundo está un poco peor que antes, y el Estado se corre, bueno, hay gente que no come todos los días. Ahora, yo te escuchaba atentamente recién también hablar sobre el tema de la mayoría absoluta dentro del Consejo Deliberante, vos sabés que también de alguna manera el argumento del Ejecutivo es que la oposición no ponga palos en la rueda y permita la gobernabilidad. Que también es un poco duro, porque si uno escucha un mensaje de esas características, bueno, dice, bueno, que estamos ante candidatos golpistas de alguna manera, o que buscan que al gobierno le vaya mal para posicionarse políticamente. Y digo, ¿cómo lo analizás vos en ese contexto para que la gente también lo pueda entender? Sí, es muy interesante ese planteo, porque también es una estrategia política del gobierno, ¿no? Todo depende de a quién vota la ciudadanía como opositor, entre comillas, para llamarlo, porque esto de opositor parece que uno va a ponerse a todo, y no es así. Vos sabés bien, Dani, que en el final de mi mandato como presidente del Consejo Deliberante, por ejemplo, estaba mirando una foto, me recordaba las redes sociales el otro día, de cuando trabajamos sobre un sistema de recolección de residuos, de separación de residuos diferencial. Y era interesante, yo veía los recipientes que se habían comprado desde el municipio, el sistema este de trabajar con los jóvenes, los estudiantes en las escuelas, Maro había donado una prensa para hacer fardos con la separación de residuos de plástico. Ese es un proyecto que hice yo, y yo no era oficialista. Sin embargo, lo hice desde la oposición, como ese, como presupuesto participativo, como dos o tres temas más que instalamos, y que le pedí al ex intendente, por favor, cuando fui presidente del Consejo, que lo pudiéramos hacer. Y la verdad que se hizo, y por eso particularmente a mí me han dicho hasta carosista, por ejemplo. Sí, bueno, a vos te costó de alguna manera, en los últimos tiempos de campaña, despegarte un poco de esa sombra, ¿no? Aparte es una falacia, porque uno puede, por supuesto, acompañar a un gobierno, eso lo puede hacer, pero yo no lo he hecho desde el punto de vista político, yo no, la verdad que nunca salía militar, ni siquiera la candidatura de Carosi, ni mucho menos, digo, sino que yo tenía una posición política muy fuerte en contra de la derecha, de Macri, y Fernanda estaba con Macri, y entonces yo tenía que oponerme por principios a esa decisión. Y claro que a nivel nacional siempre hubiera preferido que ganara el gobierno de Unidad Ciudadana, el que frente para la victoria en su momento, lo había dicho, a nivel nacional sobre todo, pero después a nivel local casi ni tomé posición, y tiene que ver con la lógica de hacer política, esta pregunta que me hacés es muy interesante, con la lógica de hacer política que tiene la política, y que a veces, y por momentos ha derramado en la sociedad también, porque hasta hay ciudadanos que también tienen esta posición, o estás con uno o estás con otro. La verdad que yo creo que el Consejo Liberante no necesita, alguien me decía el otro día que Carosi es el único que le puede poner, por ejemplo, un límite a Fernanda. Yo digo, si los límites que le puede poner Carosi a Fernanda es volver al pasado, no son límites que la sociedad necesita. Los límites que se le pueden poner a Fernanda tampoco son, la palabra es límite, es decir, bueno, mirá, Fernanda, vos te estás planteando esta idea que yo, ¿por qué no modificamos acá? ¿por qué no modificamos allá? Vamos a trabajar juntos. Me parece que hay que, en la lógica política que tenemos, creo que está esto que planteás vos de, si no, la intendenta no tiene la mayoría automática, va a ser un problema para gobernar. Me parece que no. Y la intendenta es la primera que tendría que decir que no, porque ella es la primera que tendría que llamar al diálogo, porque es la que nos conduce como ciudadanía. Si ella nos llama al diálogo, yo creo que nosotros cuando estemos en el Consejo Deliberante vamos a ser la fuerza política que fuimos siempre. Es esto, acompañar las cosas que son importantes para la sociedad, que consideramos que, y aparte no solo acompañar desde lo verbal, hemos presentado proyectos muy interesantes para sustentarlo a eso. Muchas veces yo le he dicho al ex intendente, este proyecto llevémoslo a organismo internacional y por el tema de tratamiento de residuos, hasta la Unión Europea te financia cuestiones interesantes. Y me parece que es lo que viene, es lo que viene. Yo creo que ese fundamento está dado por tierra, inclusive porque la escucho a la misma intendenta muchas veces hablar de diálogo. Y no se condice el discurso del diálogo con el discurso de si no nos votan a nosotros no podemos avanzar. No, no, por el contrario, creo que la idea es que el Consejo tenga concejales, que no sean oficialistas, pero que puedan acompañar el desarrollo de la ciudad. Rodi, ¿cómo haces para, o digo, dónde se rompe de alguna manera tu relación con Antoni Jevic teniendo en cuenta que vos, de alguna manera, eran un grupo de trabajo con el cual llegas al Consejo Deliberante? ¿Dónde hay un quiebre, digo, para que hoy vos estés en la vereda de enfrente? Éramos un grupo de trabajo en el 2011, cuando fuimos con Biner el presidente, Fernanda fue acompañada en ese proceso, era diputada, por eso entramos al Consejo Deliberante. En 2013... Sí, estaba Rosana también con ustedes en la lista. Estaba Rosana Mariano Pousa, que es una persona extraordinaria, aparte, que no tengo personalmente ninguna cuestión, sino que son políticas, como siempre lo digo. Y en el 2013 Fernanda, con el mismo equipo, sumado la UCR en ese momento, ganó la elección legislativa, ahí estábamos todos, siempre en el mismo marco político ideológico, el progresismo. En el 2015 lo que pasa es, bueno, teníamos reuniones, ya sabíamos que la candidata iba a ser Fernanda, con disputa, porque algunos siempre no quieren, pero sabíamos eso. Y ahí planteó lo de la posibilidad de un espacio vecinal, al cual no le decíamos que no, pero ahí ella planteó la idea de que ingresara el PRO. Y yo fui el primero que dije que no, porque me parecía que iba a pasar todo lo que está pasando, digamos. Es una cuestión sumamente, y exclusivamente ideológica, no tiene que ver con cuestiones personales. De hecho, yo con Fernanda tengo diálogos y lo tengo que tener, por teléfono o personalmente, pero tiene que ver con que eligió un camino distinto al que teníamos nosotros, y ella y otros compañeros. Y algunos nos quedamos. Y cuesta mucho, ¿no? Porque siempre sostener las ideas cuesta mucho. Cuesta muchísimo. Y hay momentos para la vida política que, ya te digo... Claro, no hay que convencer a la gente de que uno sostiene sus ideas. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que Fernanda es una persona que tiene capacidad de convocar y lo ha hecho, lo ha demostrado, porque fue intendenta, porque ahora ha hecho una elección buena, y lo va a seguir haciendo, porque uno no es necio. Lo que estamos tratando es construir una oposición que tenga racionalidad, que pueda acompañar, que pueda poner un límite a las cuestiones más complicadas, esto, ¿no? Hoy la sociedad no resiste un aumento de tasas en el 2018, salvo acorde a las necesidades del municipio, pero generalmente los daños no electorales vienen con un aumento de tasa muy fuerte. Y aparte de esto, ¿no? Que tener una tercera voz en el Consejo Liberante que permita romper esa disputa que sabemos que va a haber, donde va a haber un... el carrocismo va a conducir la oposición en verdadero, digo, ¿no? Ese es el dato, porque Peteco no ha salido bien de la elección, si baja 400 votos no pasa al piso y no va a ser concejal, entonces necesitamos una fuerza responsable, distinta a lo que es el justicialismo, digo, a ver, yo con el peronismo tengo la mejor relación y creo que hay una generación del peronismo que viene, que es muy interesante y que seguramente en algún momento nos podemos encontrar, digo, ya no hay divisiones entre peronistas y socialistas radicales. Hay un horizonte y si lo compartimos, nosotros tenemos a Leda Piñero que viene del Frente para la Victoria y compartimos el espacio y tiene una sensibilidad ante lo social mucho más interesante que algunos afiliados al Partido Socialista, inclusive. Me parece que viene eso, ¿no? Yo con Tito Sanzio tengo muy buena relación, creo que es una nueva generación de militantes peronistas que tiene que ver con esto, que somos una nueva generación y tenemos una visión nueva, distinta y más moderna de la política y hay un camino, o sea, no es un problema de peronismo, es un problema de que yo, Carosi decidió la estrategia electoral mirando adentro de la unidad básica y los problemas pasan por afuera, pasan por la calle y los vemos todos los días, pero tampoco es decir, Fernanda es un demonio, entonces si uno construye un demonio en el otro, nunca va a estar ahí, ¿no? Tiene que estar enfrente. Ahora, ¿no crees que se dio esa misma polarización entre el gobierno y Cristina, por ejemplo? Sí, hay una polarización, también hay una polarización, me gusta hablar de naturaleza en la política, no es natural la política, digo, hay una polarización en base a dos pensamientos distintos, ¿no? Yo, hablan de la grieta, ¿no? Muchos hablan de la grieta. Sí, sí. Y nosotros estamos recorriendo los barrios y la grieta está ahí, la grieta no es el discurso de dos políticos que piensan distinto, la grieta es entre los que más tienen y los que menos tienen, y que la sociedad está sufriendo cada vez más eso, esa grieta se ensancha cada vez más y esa división se da de una manera muy dolorosa, porque esto hay que decirlo también. Las políticas de gobierno nacional son muy complicadas, para un sector no, son beneficiosas por supuesto, y la clase media todavía confía, todavía hay un sector de la clase media que sigue confiando, pero en el corto plazo, el 2018 va a ser muy duro, hay una agenda del gobierno de tarifazos mucho más importantes de lo que tuvimos, de una flexibilización laboral que no es solo un título, la flexibilización es sentir abajo todos los convenios colectivos de trabajo, todo lo que es... La dimensión del gasto público. La dimensión del gasto público, pero aparte con un discurso muy triste por esto, las personas con discapacidad, bueno acá hay 50.000 personas que cobran y no tienen discapacidad, entonces le pegaron un plumazo a un millón y después vieron como en ese millón había gente que necesitaba el peso todos los días y no le importó al gobierno, esa falsa falta de sensibilidad es la que nos va a afectar muchísimo a nosotros, y creo que ahí está la grieta, la grieta no está entre que Cristina plantea una cosa y Macri plantea otra, eso es propio de la política en la historia. Bueno, pero al gobierno le ha servido, de alguna manera, demonizar la imagen de Cristina, totalmente, con los hechos de corrupción que son tremendos, irrepudiables, por supuesto. Ahora, y por eso el gobierno no discute medida económica, las medidas de gobierno no las discute, los que sí discuten esto, lo decía antes con Fernanda, la estrategia de demonizar es una estrategia de la vieja política, Macri demoniza a Cristina y al kirchnerismo porque nadie quiere estar con el demonio, digamos, y lo mismo que le pasa a Carosi, demoniza a Fernanda porque nadie quiere estar con el demonio, pero tener eso como única herramienta de construcción de lo distinto, hasta es complejo para los jóvenes, por ejemplo, como uno a un joven que tiene toda la expectativa de vida, esta cosa de la rebeldía, que quiere participar, le vamos a decir votame a mí porque aquello es lo peor que puede pasar, y en eso creemos que, no, esa es la vieja política, con los jóvenes hay que discutir que los jóvenes no tienen un espacio en la ciudad para tener espacio público, por ejemplo, yo era presidente del consejo liberante y con el skate iban a la escalinata del consejo, y bueno, la verdad que no cuesta tanto recurso, cuesta decisión política y hay que tomarla, tienen que tener un espacio los jóvenes, nosotros planteamos lo de la casa de la juventud, que no sea un título porque muchos lo han incluido últimamente, pero tiene que ver con un espacio de confluencia de jóvenes, esto que decíamos, lo cultural, la salud, en ese mismo espacio para que los jóvenes tengan un psicólogo al lado de la sala de ensayo y si tienen un complejo de trastorno de la alimentación o adicciones, no tengan ningún paso que dar más que estar ahí, en su espacio, en el ámbito que se desarrollan. Esto tenemos que discutir, Dani, no alcanza la política desde que se paraba a uno en un cajoncito de manzana y le hablaba al resto y todo el mundo obedecía. Hay que discutir la política desde la gestión y yo creo que ahí es donde saca un poco de ventaja Fernanda, porque Fernanda hoy habla de la gestión, no habla de otra cosa, no hace campaña electoral. No sé si lo vimos, digo, pero pone carteles, por supuesto, como todo el mundo, pero habla exclusivamente de la gestión y si nosotros no tenemos capacidad de cuestionar eso, entonces será que está todo bien. Sí. Porque yo digo, en algún momento veo a algunos opositores que han hecho una estrategia electoral tan básica que, digo, no les preocupará tanto los problemas del pueblo, ¿no? Porque si no, nos tendríamos que haber sentado en una mesa y decir, bueno, esto es grave. Por ejemplo, ¿qué fue lo básico para vos? Algo básico, digo, de la estrategia de campaña de los opositores. Esto de tener la fragmentación que tiene la oferta electoral en la oposición, histórica, es una fragmentación histórica, falta liderazgo, claro, hay condiciones que no están, digo, ¿no? No hay un liderazgo en la oposición que diga, bueno, yo ordeno el pensamiento distinto, yo ordeno el pensamiento crítico, ¿no? El ciudadano, ciudadana que está en la casa y que siente que no está bien, que el cambio no pasó, que no le pasó a alguno. Bueno, pero entonces en ese sentido me querés decir que Carlos sí fue el responsable de no haber ordenado tal vez un liderazgo un poco más amplio con los sectores de la oposición. Mirá, Cristina en un discurso hace algunos meses antes de conformar la unidad ciudadana dijo que tenía una responsabilidad histórica y la responsabilidad histórica es de la que se hizo cargo, es de ponerse como candidata, habiendo tenido un montón de cargo, pudiendo estar en la casa disfrutando de su familia, digamos, dijo y en base a esa responsabilidad historia construyó la alternativa y construyó una alternativa ciudadana que tenemos, ya te digo, como me lo decías vos, algunas diferencias con el tema de corrupción, del pasado, pero como modelo político y como modelo de construcción política, en teoría sobre todo, convocó a todos los sectores y ella adentro tiene radicales, tiene socialistas, en Varadero la verdad que eso no se ha podido hacer, bueno, no hay un liderazgo como Cristina por supuesto, pero la unidad ciudadana en Varadero no es la unidad ciudadana, conceptualmente no es la unidad ciudadana, es un sector, una facción de un sector político solamente, porque ni siquiera está todo el peronismo, no hay un radical, no hay un socialista, no hay un independiente, digo, es una matriz rígida de, creo que hay más una intención de consolidar la conducción del peronismo que de interpretar los problemas de la gente, y eso bueno, la sociedad lo supo, un 15% de votos en la última elección, también histórico, pero no nos podemos quedar en eso, entonces lo que pensamos es distinto y creemos que se construye de otra manera, en un mundo nuevo Danilo, porque están las redes sociales, cualquiera de nosotros, un ciudadano y un político tira un tuit, y ese tuit le llega a toda la cantidad de gente que uno quiera, o que uno pueda, digamos, entonces ya nadie tiene la información guardada en el bolsillo como antes de, bueno, somos los privilegiados, entonces vamos los políticos, no, no, ya la gente no compra más esas cosas, y hay una nueva forma, y hay en ese camino de la nueva forma de construcción política, estamos nosotros, por supuesto, con mucho esfuerzo, con, digo, no es sencillo este camino, faltan 10 días, estamos todos muy cansados, le hemos puesto muchísimo, es un placer, porque la verdad que lo que nos gusta de la política es muy lindo, y está bueno esto, que podamos dialogar con la gente y que todo el mundo nos abra la puerta también, y hablar de esto, de lo nuevo, Fernanda no es un demonio, piensa de una forma, nosotros pensamos de otra, y entre todos tenemos que construir una ciudad, no hay manera de que si no la construyo yo, no la construye nadie, ¿cómo que no? Nosotros en la experiencia de Santa Fe y Rosario, de 25 años con fluencia política de diversos partidos, y hay transformación, el sistema de salud más importante de América lo tiene Rosario, y ahí inauguramos la semana pasada los socialistas, el hospital más tecnológico del país, y es público, es público, o sea, cualquiera pensaría que es de OSDE por ejemplo, no es público, entonces eso tiene que ver con sentarse en una mesa, con debatir, y no cerrando puertas, abriendo puertas, abriendo, hay una nueva forma, y yo creo que ahí está, y eso es lo que más intentamos contagiar, porque nosotros terminamos la elección del 22 de octubre, creemos que vamos a tener una presencia en el Consejo Deliberante, pero vamos a seguir trabajando políticamente, y ahí hay sectores de la política con quien estamos hoy quizás compitiendo, y después nos tenemos que centrar en una mesa, nos tenemos que centrar en una mesa, y la verdad que, ya te digo, no le alcanza a ningún partido, no le alcanza a ningún partido solo, es muy soberbio plantear que un partido solo puede asimilar los problemas que tiene la sociedad, la sociedad es heterogénea, los problemas son heterogéneos, y la oferta electoral no puede ser rígida, chiquita, homogénea, como la plantea Caroz, y digo, eso es un error histórico. Rodi, te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, gracias a vos, Dani, estamos dispuestos para siempre, gracias por el espacio. Por favor, lista 86. Lista 86, Partido Socialista. Cortá boleta. Tal. Rodolfo Lacaban, el candidato a concejal del Partido Socialista. En tu radio, actualizamos...